Sí Los tornillos que faltan que los tenga aquí Pero bueno, eso sí que se queda así Nosotros sacamos la del monumento a Cervantes Está justo el pincel delape Cuando se remodeló esta plafa Era así Impresionante Una cajita así había metido No, no me dejamos No me dejamos Sí, vale ¿Ya podéis colocarlo? No me dejamos Sí, sí, ya Gracias.